Cuba Información A la salida de la reunión del G8, el presidente francés Nicolas Sarkozy decía que hay que distinguir entre las revueltas en los países árabes y las ocurridas en el sur de Europa, ya que las primeras promueven la caída de sus regímenes y las segundas se dan en países democráticos. Consecuentemente, poco después, la policía francesa desalojaba con gases lacrimógenos a centenares de jóvenes que se unían a las segundas protestas en la histórica Plaza de la Bastilla. En la citada reunión de los poderosos del planeta, se aprobaron 40.000 millones de dólares para ayudar a Egipto y Túnez a transitar a la democracia del gusto occidental. Ninguno de los medios que recogió la noticia recordó que ambos regímenes contaron hasta enero con el respaldo complaciente y cómplice de las potencias occidentales. Tampoco hubo mención para lo ocurrido en Bahrein, donde los tanques saudíes han ahogado en sangre las protestas ante el silencio de Europa y Estados Unidos. Pero sí lanzaron gruesas amenazas a Siria, Irán y Libia, países donde la oposición cuenta con el apoyo de los países de la OTAN. Este domingo 5 de junio concluía en la Puerta del Sol de Madrid el primer encuentro de portavoces de quienes durante semanas han tomado las plazas de 56 ciudades del Estado español, con la aprobación de un resumen cuya primera reivindicación es, curiosamente, la democracia participativa. Bonita sorpresa para los que, como Nicolás Sarkozy, nos dicen que ya vivimos en democracia y que por eso debemos imponerla a base de bombardeos en lugares como Afganistán o Libia y comprar con una lluvia de millones las revoluciones ciudadanas de Túnez o Egipto. ¡Gracias!